Dentro el remate, gol. El remate de Torres, gol. El remate de Torres, gol. Acaba de marcar Fernando Torres. Y no lo celebra, eh. Se ha quedado parado como pidiendo perdón. Ha entrado William por el lateral. Ha roto, se ha marchado por aquel lado, ahí a la izquierda, con la picueta. Y el balón para Torres. Pero ha sentado fatal. Que ha puesto a quemarropa el remate. La jugada magnífica en el pase al lateral. Apareció William. Arrastró a Felipe Llagodín. Le dobló a tilicueta, jugó hacia atrás. Y Torres a quemarropa la puso en el fondo de la portería. Los españoles han fabricado el gol del Che. Ahí está Arda, va a intentar el quiebro. Juega hacia atrás, pone para Thiago, 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 Thiago. Va a templar, segundo palo. El remate, la pelota. ¡Gol! 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 ¡Del Atlético! ¡Del Atlético! ¡Adrián! 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 ¡Adrián López! ¡Vamos! Pues la pelota la ha colgado Thiago. Thiago ha levantado la cabecita desde la frontal. El balón fue al segundo palo. ¡Y se ha tirado Juan Franco en el alma! ¡Ese gol sí! ¡Se ha tirado alargando la pierna! ¡Enganchando la pelota! ¡Como si tirara la caña! ¡Y se la puso al palo contrario! ¡Para que Adrián López! ¡La carta marcada! ¡La carta escondida! ¡La baza del Cholo! ¡La enganchara! ¡Y la pusiera en el fondo de la portería! ¡Marca Adrián! ¡Conozón Atlético! ¡Alba Atlético! ¡Viva Adrián! ¡Viva el Atlético! ¡Aquí! ¡En Stamford Bridge! ¡Gol para la historia! ¡Puede ser para la historia! ¡Te queremos Adrián! ¡Viva la Madrid que no ha parido! ¡Atlético de Madrid! ¡Uno! ¡Vamos! A ver que va Diego. ¡Ojo a este minuto! ¡14 segunda parte va Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego Costa! 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 El Hispano, el Hispano, el Hispano, gol, puede valer una final, puede valer un gol que puede ser la final, después de 40 años, el balón arriba, el pelotazo inapelable y la pelota a dormir al fondo de la portería. Marco Diego, segundo del Atlético, en Stamford Bridge, gol para la historia, te queremos Hispano, Atlético 2, Chelsea 1. Cuidado, cuidado, que monta el contrato de Diego Costa. Fuera, el disparo de Diego Costa, fuera, córner para el Atlético. A ver, Juan Fran va a centrar, segundo palo, Diego Costa, remate, al palo, Diego, gol. Gol, 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 gol ¡Arda Turán! ¡Qué espectáculo! ¡Qué baño! ¡De banda a banda! ¡El cambio de orientación! ¡La pelota que llegó magnífica para Juan Frank! ¡Ganó la espalda del lateral de Apilicueta! ¡Buscó el centro! ¡Llegó la pelota centrada! ¡Y allí vino con todo el turco! ¡El remate de Arda Turán! ¡La pelota rechazada de Schwarzer! ¡Y el balón escupido del palo! ¡Al fondo de la portería! ¡Abandonada portería! ¡La puso Arda Turán! ¡Marca Arda! ¡El tercero! ¡Ahora sí que estamos en Lisboa! ¡Ahora sí que el fútbol europeo convierte a Madrid en la gran capital! ¡En Stanford Bridge! ¡En Londres! ¡Atlético 3! ¡Chelsea 1!